Información de último momento a esta hora del mediodía con una pérdida de gas en donde, Marina, contanos, ampliamos. Estamos trabajando en la zona norte de la ciudad de Rosario, Avenida Sorrento y Casiano Casas, pero tenemos que hablar de la pérdida de gas desde un vehículo, de un polo que estamos viendo de color azul, está estacionado en una estación de servicio y que todavía se desconoce el propietario. Lo que están haciendo, por supuesto, luego de un llamado a los bomberos, es hacer una fuga controlada del gas para, por supuesto, poder evitar cualquier daño que se pueda llegar a ocasionar. Preguntarle a Viviana, que es la oficial a cargo, qué es lo que se está trabajando y cuál fue el mensaje que llegó llamándolos a ustedes. Bueno, nosotros recibimos un llamado desde el 911 al cuartel de bomberos Zapadores, donde en esta estación de servicio se encontraba un auto sin su propietario y liberando la carga de GNC. ¿Y ahora qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es el trabajo? Y el trabajo es controlar la zona, vallarla para que nadie pase por el lugar y poder liberar el gas, porque no tenemos el propietario que pueda, claro, que pueda cerrar. ¿Sigue perdiendo, Marina? Sí. Solamente, pero ¿sigue perdiendo hasta este momento? Sí, 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 sí. Sigue la pérdida, pero ya te digo, está controlada. Desplegamos una línea de devanadera para controlar posible... No, me retrabe. No, no, está bien, pero oficial, preguntarle solamente los daños ocasionados, o sea, ¿qué podría haber pasado si esto no hubiese sido al aire libre? Me decía que en un lugar cerrado hubiese sido más peligroso. Sí, en un lugar cerrado sí, porque hay gran concentración de gas, pero en este lugar es liberado y está controlado justamente por bomberos Zapadores. Bien, esto, sin el dueño, ¿qué es lo que se necesita? ¿Para qué se necesita que llegue el propietario, además de avisarle, por supuesto, que su auto está perdiendo gas? Y para que nos pueda poder acceder hacia el baúl que está cerrado con llave y poder cerrar la llave desde la llave principal, o sea, desde el tubo principal. ¿Todavía se corre algún tipo de peligro o no? No, 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 está controlado y se está liberando, ya está terminando la carga. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, la oficial la cargó, entonces, en este caso, ¿es algo que ya está controlado, una pérdida de gas? Lo que todavía no se enteró de la situación es el dueño del auto. Qué llamativo, ¿no? Sí, Max. Qué llamativo, Marina. Un auto que pierde GNC estacionado, la verdad que abandonado, porque ya cuánto hace que están ahí trabajando los bomberos o que están llevando adelante esta fuga controlada, entre comillas. Pregunto si por ahí es habitual que lo dejen estacionado ahí y lo usen una especie como de cochera o de estacionamiento y vayan a otro lugar. Mirá, le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar al playero, disculpe que lo moleste, disculpe. Buen mediodía. Preguntarle, ¿cuánto hace que está el auto estacionado acá? ¿Es habitual que estacionen acá? No, no es habitual. Mirá, nosotros entramos y ya estábamos. ¿Estaba el auto estacionado acá? Sí, sí. ¿A qué hora más o menos? Y de la noche, no sabía decir de la hora, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Raro. Ah, o sea que esto es un caso, claro, excepcional, como que no les parece sospechoso. Sí, medio extraño, ¿no? No sabríamos decirlo nosotros porque hemos trabajado y nunca hay auto. ¿Estacionados acá? Sí. ¿Y ese lo dejaron y tiene esta pérdida de gas? Sí, increíble, ¿no? ¿Esto es algo que suele pasar? En una estación de servicio. No, hasta ahora nunca. Hasta ahora nunca. ¿Me dejá cobrar, por favor? Ah, perdón, sí, disculpe que lo interrumpimos. No hay problema. Bien. Pero la situación nos excede. O sea que el señor, el playero, entró a las 6 de la mañana. El auto ya estaba estacionado en el lugar. El dueño todavía no se hizo presente y hay una pérdida de gas. Por ende, ¿las conclusiones que sacaron hasta el momento? No, eso no sabría decirte, muchacha. ¿Los bomberos cuánto hacen que están trabajando acá? Sí, bastante. Unas dos horas. Dos o tres horas. Marina. Ah, dos o tres horas. Bueno, muchísimas gracias. No, qué buen día, hasta luego. Sí, te escucho, Maxi. No, se ve que estaba bien lleno. No tuvo de GNC o pierde mínimamente. No hay policías ahí, ¿no? Yo empezaría por ver si tiene pedido de captura el auto. Si está la patente, chequear que no sea un auto que fue robado y abandonado. Porque me llama la atención eso. No es habitual que lleguen los playeros y haya auto estacionado. Este auto ya estaba. Pasa toda la mañana, el dueño no aparece. Pierde GNC justo enfrente de una estación de servicio. Entonces, es una situación extraña. A lo mejor aparece el dueño y dice, no, lo dejé acá y fui a tal o cual lado. Explica. Y es un siniestro impredecible, con la mala fortuna de que la fuga de gas se dio justo en una estación de servicio. Pero, bueno, también podría tratarse de, a lo mejor, un auto robado y que fue abandonado en ese lugar. Mira, Maxi, justo estoy acá, estoy acá con los oficiales de la policía. Solamente preguntarle, ¿ya se pudo saber si el auto tiene pedido de captura? Porque nos dice el playero que hace desde las seis, mínimo seis de la mañana, que está estacionado acá. No, no presenta nada de eso. Lo pasamos y no tiene nada de eso. Solamente ustedes están esperando que aparezca el dueño. Claro, precisamente eso, no. ¿Pero hay alguna sospecha de algo? No tiene impedimento legal. ¿Cómo? No tiene impedimento legal. Claro, no tiene ningún impedimento legal, que circule y solamente está estacionado acá. Simplemente eso. Bueno, gracias. Listo, no, no. Marina, la última. Bueno, no tiene pedido de captura. Bueno, pedido de captura no tiene, ¿eh? Sí, te escucho, te escucho. No, no, está bien, digo, pedido de captura no tiene por el momento. Digo, es un dato importante ya que hayan chequeado eso. La última, ¿cuánto tiempo creen los bomberos que puede demandar? ¿Cuánto más? Ya hace dos horas que está perdiendo gas. ¿Cuánto tiempo más podría llevar esta situación, al menos, hasta que termine de vaciarse por completo el tubo de GNC? A ver, preguntarle, solamente, ¿cuánto más tiempo cree que tienen que estar trabajando en el lugar con esta pérdida? ¿Cuándo lo van a liberar por completo al tanque? Y cuando termine de vaciarse el tanque, creería que nosotros ya estaríamos disponibles para otro tipo de incendios. Sí, pero ¿cuánto tiempo tardará en vaciarse el tanque? Y creería que media hora más. Mínimo media hora más. Media hora más, sí. Muchísimas gracias. Bueno, media hora más. Entonces, como bien decías vos, se nota que el tanque estaba casi que lleno. Sí. Porque si desde las 6 de la mañana está estacionado acá y tiene esta pérdida, y aparte dicen que era mucho más fuerte. ¿Vos sentís olor ahora o no? Porque en este momento, si uno se acerca, si uno se acerca a la zona, yo dije, hay olor a gas. Claro. Está controlado la pérdida, fue lo primero que pregunté. Está controlado, pero todavía está ese aroma. Bien. Bueno, lo que hicieron es vallar la zona, que nadie se acerque ahí, dejar como es al aire libre, que el GNC se vaya diluyendo. Y mientras tanto, hasta vemos que siguen cargando combustible. O sea, el funcionamiento de la estación de servicio es normal. Sí, la estación de servicio funciona con normalidad. Estamos, como lo habíamos dicho, ¿no? Machaín y Avenida Sorrento siguen cargando gas sin problema, nafta, lo que sea. Así que lo único que se esperará es que se termine de vaciar el tanque y que aparezca, por supuesto, el dueño de este polo azul que está estacionado acá, casi que abandonado. Bueno, mostrámelo una vez más. Cerramos con esta imagen, la imagen del polo, por si alguien está viendo o algún familiar o amigo de esta persona lo reconoce. Acá está el auto, ¿no? Desde esta mañana temprano perdiendo gas, generando una situación de, bueno, miedo, de cierto pánico, porque es en una estación de servicio. Por suerte ahora están las autoridades y tomaron las precauciones correspondientes. Pero si alguien lo conoce, por favor que se acerque a esta zona. Gracias, Marina. Volvemos en minutos. Seguimos.